La tarde de este lunes 14 de febrero se llevaron a cabo con gran éxito en el municipio de Mixquiawala los festejos en el marco del Día del Amor y la Amistad, mismos que estuvieron coordinados por la licenciada Sandra García y la licenciada Sonia Serrano, titulares de la Instancia Municipal de la Juventud y la Instancia Municipal de la Mujer, respectivamente. A fin de premiar el amor y pasar una hermosa velada en pareja, con amigos o en familia, se llevó a cabo el concurso de canto en donde tanto niños, jóvenes y adultos se disputaron una cena romántica para dos personas, demostrando las habilidades que tienen en el escenario. Y por amor le lloré como un chiquillo para pedirle perdón en tu corazón. Mientras el concurso transcurría, los asistentes a la Plaza de la Constitución pudieron recorrer los diferentes comercios semifijos de jóvenes emprendedores de Mixquiawala que ofrecieron diferentes regalos y detalles alusivos al Día de San Valentín, así como prendas, accesorios o alimentos para todos los gustos. Esta actividad permitió retomar los eventos al aire libre en el Jardín Municipal y además potenciar la economía local que se ha visto severamente afectada por la contingencia sanitaria del COVID-19. Horas más tarde, el jurado calificador nombró al ganador del concurso de canto, quien podrá regalarle a sus padres una velada romántica y pasar un festejo inolvidable del Día del Amor y la Amistad. Para finalizar el evento, se llevó a cabo una exhibición de vuelo de globos de Cantoya, los cuales fueron elaborados por niños y jóvenes en un concurso impartido por Gustavo Guzmán, propietario de Globos de Galo, en la Biblioteca Municipal de Mixquiawala. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.